Buenas tardes a todas y a todos. Otra tarde más de sábado a las 5 de la tarde estamos tomándonos un té rojo y negro. Y en esta tarde tenemos a la compañera Alicia del Sindicato de Oficios varios de VUEDA. Muy buenas tardes Alicia. Hola buenas tardes a ti y a todos y todas que están bueno. Muy bien pues una tarde más estamos aquí y decirle a todo el mundo que quien quiera estar siempre viendo todos los sábados tomarse un té con nosotras lo único que tiene que hacer es que en el YouTube en la parte de abajo donde ponen suscribirse le dais con el dedito a la campanita y ya os vamos a avisar nosotras cada vez que subamos un vídeo ¿vale? Y luego ya bueno pues si podéis compartir con nosotros una tarde más. Bueno pues vamos a empezar como siempre empezamos nuestra entrevista ¿no? Preguntando quién es Alicia, de dónde viene Alicia y bueno pues empezamos por ahí. ¿Quién es Alicia? Bueno pues yo soy una maestra de educación especial aparte de madre y todo eso ¿no? Sobre todo soy maestra de educación especial. Nací en Villacarrillo aunque me críe en Ubeda. Mi familia se vino a vivir a Ubeda y yo me independicé en Cádiz. He estado y volveré a ir hasta hace cuatro o cinco años que vine aquí por circunstancias familiares y bueno estoy aquí me he reencontrado con CGT Ubeda que veo que tiene una actividad muy reivindicativa, muy luchadora, siguen teniendo su carisma y su empatía hacia la clase social trabajadora. Muy bien bueno ahí hemos coincidido y una de las cosas bueno llega Alicia a CGT ya hace mucho tiempo ¿verdad Alicia? ¿tú cómo conociste la casa? Bueno yo la casa la he conocido desde siempre ¿no? Solamente que lo que fue filiarme sí lo hice a raíz de unos problemas para que convalidaran el tiempo de trabajo en educación secundaria porque yo soy de la antigua muy antigua escuela y estoy a punto de jubilarme. Entonces para que convalidaran el tiempo trabajado en educación secundaria bueno pues había que hacer una lucha sindical y entre los sindicatos que a todos los conocía evidentemente soy de una generación que bueno mal o mejor o peor ¿no? Estuvimos muy implicados con la lucha y las reivindicaciones de derechos sociales ¿no? Entonces pues me afilié a CGT evidentemente lo tenía claro ¿no? De que era el único sindicato que bueno por lo menos veía que no se vendía al mejor postor sino al trabajador que es muy importante ¿no? Muy bien así consiga llegar a la casa. Siempre me gusta hablar de señas y identidad pero antes de que hablemos de señas y identidad como estamos hablando de conquistas que acabas de decir sí me gustaría que bueno porque este programa en sí también nace por hacerle ver a las personas que cuando nos organizamos ¿no? Podemos conseguir y conquistas ¿no? Y bueno pues sí me gustaría que me contara alguna anécdota o alguna bueno como lo que acabas de decir ¿no? Que entraste al sindicato y te afiliaste o bueno por conseguir una serie de derechos y cuéntame alguna cosa que quieras compartir con nosotras esta tarde. Bueno en cuanto a lucha social compartir hoy por ejemplo se ha conseguido una lucha que es la ampliación el conseguir una unidad en el IES Francisco de los Cobos aquí en Úbeda para secundaria ¿no? Que se iba a perder la familia había solicitado el centro y la junta lo ha readmitido a ese alumnado a otro centro ¿no? De la localidad y bueno ha sido por ejemplo pues mira hoy concretamente una lucha que CGT ha influido evidentemente indiscutiblemente ¿no? Se ha movido porque además aquí en Úbeda hay en Úbeda y la comarca porque bueno tú estás en la Carolina o es es decir hay un movimiento en Cádiz bueno en Cádiz también yo vengo de Cádiz me fui a Cádiz siendo muy joven cuando terminé mis estudios ¿no? Me fui allí aunque luego los amplié también Málaga y tal pero bueno mi centro de residencia y sigue estando allí ¿no? Bueno yo claro no tenía tanta participación ¿no? Tres hijos mi trabajo me ha absorbido totalmente porque yo bueno he trabajado por la inclusión que tiene que ver mucho con los principios que marca CGT también ¿no? Que es la reinserción social ¿no? Y en este sentido pues la educación especial es que es necesario ya ¿no? Que exista esa inclusión social que se habla pero que realmente no existe en la realidad están los bueno este colectivo este tipo de alumnado por su sitio por otro ¿no? Entonces y no está generalizada la inclusión entonces bueno y un poco por ahí que me voy por las ramas me voy hacia la educación y la enseñanza porque además es... Bueno pues la verdad que es muy bien porque es más que musicalista ¿no? Sí. La verdad que cuando yo te conocí y hablé con... Bueno te había conocido en varias manifestaciones porque siempre has estado ahí en la lucha. Es verdad reconocer lo que este jueves nos decía ¿no? De que se había conseguido el que en el instituto de los... ¿Cómo se llama? De los Cobos. De los Cobos de Úbeda ¿no? Que iban a quitar una línea los compañeros pues comunicados, notas de prensa y al final por toda la presión social de la AMPA y como siempre del sindicato CGT pues se ha conseguido que esas 30 familias ¿no? No las lleven a colegios concertados o privados porque prácticamente en Úbeda casi todo ya es concertado o privado ¿no? Y esta línea que querían quitar pues gracias a la presión y ahí CGT hemos estado muy 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 pendientes y hemos conseguido ¿no? Que esa línea no se quite ¿no? Pero sí cuando dice me voy por los cerros de Úbeda ¿no? Contando sobre hablando de educación pero siempre preguntamos nosotros sobre las señas de identidad de la casa ¿no? Somos libertarias, anarcosindicalistas pero también tenemos una pedagogía libertaria y tú cuando has dicho me gustaba ¿no? Por cómo reaccionaba, cómo pensaba CGT ¿no? Y quiero que nos hables de la pedagogía libertaria ¿cómo tú aplicabas esa pedagogía? Era tuya ¿no? Tú luego coincidías y la CGT es así ¿no? Pero ¿qué es para ti la pedagogía libertaria? Es que no sé si es pedagogía libertaria o no, es que son los principios pedagógicos que bueno las últimas del siglo pasado la segunda mitad y bueno y se está corroborando ¿no? Como la persona, el centro, el estudiante, el centro hay que darle voz ¿no? Justo todo lo contrario los estudiantes en mi época no teníamos voz, mucho menos voto por supuesto. Y en educación especial mucho menos. Yo soy especialista en educación especial pero y además siempre de hecho he trabajado todas las etapas desde infantil, primaria, secundaria y ahora la formación profesional básica de educación especial que está ahí medio en proyecto que le queda mucho porque bueno creo que está a media ¿no? se corta, son dos años, se corta y hay que solicitar algo más porque ese alumnado aunque tenga posibilidad de repetir bueno su tiempo de adquisición y de logro es mayor ¿no? Entonces darle esas oportunidades. Entonces no sé si es la pedagogía libertaria pero sí que coinciden esos principios ¿no? que es dar a cada uno que necesita ofrecer porque todo el mundo tenemos talento. De hecho yo me he encontrado estudiantes que diagnosticados dentro del grupo de educación especial necesidades con necesidades específicas de apoyo educativo, llámalo como quiera. A lo largo de mi vida han cambiado de nombre y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue con la lucha del nombre cuando la esencia es lo que hay que cambiar y la esencia es la propia sociedad ¿no? Y en eso creo que coincide pues de siempre ¿no? El movimiento anarquista y va por ahí ¿no? El respeto a la persona, la autogestión. Yo quiero que mis estudiantes piensen y se autogestionen. Es que la educación especial uno de mis objetivos es que ellos consigan. Entonces sí, ¿qué sentido tiene? Y esa autogestión requiere un conocimiento de todo. Antiguamente a este alumnado casi que es que se le dejaba porque no podía ¿no? Con el entrecomillado no puede más, no puede más. Sí se puede, sí se puede. El kit está en cómo hacerlo ¿no? Y el cómo existen porque ya te digo, bueno los diferentes estudios a nivel neurológico, psicológico, pedagógico, didáctico, de todo. En todos los ámbitos que influye en la persona ¿no? Pues se está, y yo lo he comprobado con mi estudiante, mi alumnado que ha trabajado de otra forma porque yo trabajé inclusivamente contra viento y marea y cuando no se sabía nada de lo que era inclusivamente, la palabra no estaba, estaba la de integración, que como luego resultó ser una exclusión dentro de la clase porque tenía allí, bueno yo siempre trabajé desde el año, bueno desde siempre, en el año 88 aprobé oposiciones, no era tampoco mi objetivo, yo ya tenía trabajo en un centro específico, en fin, pero bueno, aprobé oposiciones y hoy por hoy me alegro porque me ha permitido esa libertad de hacer mis principios educativos a aplicarlos ¿no? Y coinciden en muchos sentidos con lo que son los valores de CGTE ¿no? Porque llama la atención tu metodología ¿no? Tu metodología que has utilizado a la hora de practicar para trabajar esa autonomía, incluso el teatro lo has metido dentro del aula. Todo, 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 todo. Es teatro, es poesía, es música, es matemática, es geometría, es todo. Y además según se van, van ellos necesitando ¿no? Es un macro proyecto con muchos sus proyectos que al final todo está aislado. Yo he tenido la suerte cuando me quedé definitiva en un centro en Chiclana de la Frontera en Cádiz, bueno pues siempre ofrecí esa opción de trabajar de otra manera y siempre ha habido, tuve la suerte de una compañera que siempre toda la primaria trabajó así, es que era, bueno es algo diferente ¿no? Que también se necesita más tiempo, he hecho que no, nadie nos reconoce, nadie nos paga, nadie nos... Es decir, es un sacrificio extra. Es un sacrificio vocacional ¿no? Claro, y si coincide tu hobby con tu profesión, pues que quizás lo que me ha pasado a mí, pues bueno, me he dedicado sin esfuerzo. Luego comprendes que bueno, que no, que la vida... Eso son muchas cosas más ¿no? Claro, y que reivindicamos ¿no? Que es la conciliación familiar ¿no? Nuestra profesión, si tú te dedicas a ella, madre mía, yo a mis hijos que no les pregunten por qué cuentan de estar siempre en el colegio por las tardes ¿no? Conmigo yo trabajando, pero bueno... Bueno, mujer en ese tiempo, trabajadora y con tres niños ya me dirán. Tres hijos, tengo tres hijos. Ya me dirán, ¿no? Cómo te costaba conciliar. Pero sí es verdad que, aún sin sabiendo ¿no? Pues has practicado muchas de nuestras señas de identidad, lo que es la autogestión, que es una de las principales, el apoyo mutuo ¿no? Y luego pues es basado en una pedagogía en la que la persona es el centro ¿vale? Y en la educación especial se necesita tanto, bueno en la educación especial no, y en todo ¿no? Porque como tú bien has dicho, todas las corrientes pedagógicas ahora van en ese camino ¿no? De que la persona sea el centro ¿no? Y la de años que llevas tú practicando esa forma de trabajar ¿no? Sí, y además es que funciona porque al trabajar inclusivamente esos alumnos y alumnas que eran compañeros de estos alumnos ¿no? Con necesidades educativas especiales, pues hoy no sé si se ha ido esto. Se ha ido la imagen. Bueno, comentaba, se les notaba, porque y sobre todo cuando trabajaba en primaria, si empezaba con ellos desde primero ¿no? O desde infantil, en infantil curiosamente yo sí que los sacaba, porque en infantil no hay exclusión, la exclusión viene después, somos la sociedad, las que excluimos. O sea, si yo le doy una imagen a mis hijos excluyente, evidentemente mis hijos van a excluir ¿no? Porque es lo que han visto ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, bueno, pues se notaba este tipo, este alumnado cuando llegaban al instituto, incluso ahora algunos de ellos que ya son mayores evidentemente. En Navidad, por ejemplo, me llamaron dos de ellos, que siguen siendo muy compañeros, y compañeros de las clases que ellos tenían. Eso no es normal verlo, que te llamen, oye, has vuelto, ¿cómo estás? Oye, pues vamos a vernos ¿no? Y me lo comentaron ellos, no, pues me has llamado tal y me has llamado. No me digan, ¡ay, qué bien! ¿Por qué? Porque estuvieron durante seis años trabajando inclusivamente. Entonces, tanto unos como otros, todos se enriquecieron. Por supuesto que aprender, porque la capacidad, claro, al trabajar de esta forma requiere capacidad de reflexión, que también todos. Hay que enseñar a reflexionar. Si tú no tienes esa capacidad reflexiva, de forma espontánea, bueno, pues te damos las pautas. Hoy en día no la tiene muchísima gente. Bueno, pues se dan las pautas para conseguirla, y eso requiere un grado de autonomía, un grado de autoestima. Claro. Es muy importante, claro. Entonces, desarrollar la creatividad, desarrollar habilidades sociales y, por supuesto, las capacidades cognitivas. Ahora, está claro, ¿no? Y, claro, era trabajando de otra forma. Las familias se dieron cuenta al principio, claro, al principio lo típico. No, es que mi niño, que es más listo, que va mejor, se va a quedar atrasado. Eso en cuanto que, porque yo siempre empezaba, bueno, estamos un mes y si nos parece, y sin embargo funcionó. Bueno, de hecho, la UCA, bueno, estuvo haciendo algunos estudios y, bueno, algunos profesores que llevaban la inclusión en aquella época, en los años 2000, 99, 90 y tantos, 2000, en esas décadas, antes de los recortes. Pues, bueno, pues sí, ¿no? Estuvieron viendo cómo se trabajaba inclusivamente y es posible, es posible. Nadie queda atrás, todos aprenden, todos evolucionan, todos crecen como personas, que es lo importante y es lo que volvemos. Trabajar eso, ¿no? Trabajar lo que es el pensamiento crítico, ¿no? De que cualquier persona, indistintamente de sus diferentes capacidades, ¿no? Porque a lo mejor no tendrán capacidad para contar, pero tienen muchísimas otras capacidades totalmente diferentes, ¿no? Y potenciarlas así, pues, claro, te has sentido tan a gusto trabajando, ¿no? Sí, la verdad. Practicando esto. Muy bien, la lucha es importantísima, la defensa de derechos y poner a la persona siempre en el centro, ¿no? Y buscando su libertad es una de nuestras señas de identidad. ¿Cómo tenemos que caminar como CGT? ¿Hacia dónde tenemos que ir caminando? Bueno, yo creo que el camino que lleva es el apropiado, ¿no? Otra cosa es que se le escuche o no, ¿no? Todavía hay mucho sentimiento negativo, ¿no? De una educación que recibimos, de, bueno, pues, miedo hacia ciertas ideologías, que no se trata precisamente CGT, no es, ¿no? Ni un partido, ¿no? Es justamente el autogobierno, ¿no? Tú aprendes a respetarte y aprendes a respetar a los demás, ¿no? Está basado un poco en eso. Entonces, yo creo que, bueno, va mucho por ahí, ¿no? Desgraciadamente, los que tenemos ya cierta edad vemos que, ay, que la evolución es tan... Hay que ir rompiendo estereotipos, ¿no? Y ir rompiendo estereotipos. Como uno del que siempre tenemos que ir rompiendo, que a mí también me gusta en todas las entrevistas hablar sobre esto, es que como organización también caminamos a ser cada día más feminista. ¿Tú consideras que la organización va a camino de ser cada día más feminista con lo difícil que es en esta sociedad patriarcal? Sí, sí, sí. Además, yo creo que, bueno, que está dando mucho ruido, está haciendo ruido, ¿no? Y además, los casos que hay de violencia se denuncian, están muy atentos, pendientes, ¿no?, de los sucesos que ocurren, ¿no?, manifestando la repulsa, ¿no?, ante esos crímenes o esos asesinatos, ¿no? Porque son asesinatos. Y, claro, es el respeto. Si es que se basa en el respeto, es ni mujer ni hombre. Trabajando inclusivamente, es que, mira, trabajando inclusivamente no hay diferencias. Ni por sexo, ni por ideología, ni por raza. Yo en Cádiz, bueno, que hay una diversidad de otros países, ¿no? En Chile, de Japón, de Rusia, de China, adoptado, luego de etnia gitana, y además yo he trabajado, claro, yo al trabajar, atender la educación especial, me manejo no solamente con los estudiantes y las estudiantes que, estudiantes, perdón, que tienen una discapacidad, ¿no? En ese contexto. Sino que tienen, eso, ¿no? Un desfase curricular, la causa social, ¿no? Por consecuencias sociales de integración cultural y todo este tipo de cosas. Claro. Pero lo importante es, como tú dices, ¿no? Pensar en la persona y trabajando lo que es esa diversidad, ¿no? Claro, entonces, entonces se quitan esos patrones. No necesitamos, ¿no? Hemos vivido, ¿no? Hemos vivido ese compañerismo, esa normalidad, ¿no? Es que decía, bueno, recuerdo un profesor de la UCA que vino y dijo, madre mía, estaba grabando, creo que era una sesión de inclusión en tercero, de primaria, tercero o cuarto, era segundo ciclo, no recuerdo bien. Pero recuerdo la expresión que me dijo, dijo, increíble, yo esto no me puedo creer, ¿no? Que funcione porque ni en la universidad, y claro, bueno, en la universidad se conseguía. Pero bueno, ¿cómo va a conseguir unos universitarios si no habían trabajado de una forma o con unas pautas, con ese valor, esa responsabilidad contigo mismo y hacia el grupo, ¿no? Y lo importante es que lo has predicado. Igual y colectivo. Exacto. Y Alicia, que lo has predicado con el ejemplo, ¿no? Que muchas veces somos muy teóricos en muchas cosas, ¿no? Y luego lo que es el ejemplo no lo practicamos, ¿no? Claro, yo hice una práctica y luego veía a ver las teorías, ¿no? Cuáles son yo prácticas. Porque, bueno, sabía de antemano. Además, siempre he estado metida en la enseñanza desde que tengo 12 años o algo así. Y yo ya, bueno, en fin, es una historia larga que no. Y conocía, estuve aquí en el Centro de Educación Especial de Úbeda en el año 79. Estaba en Auxilia, que era una organización dependiente del SEREN, aquí en Úbeda. Eso siendo estudiante y de forma voluntaria. Es decir, siempre... Y me daba cuenta qué es lo que había que hacer para que no existiera esa marginación porque realmente todas las personas tenemos algo que ofrecer. Y ese respeto tanto a la mujer, a la mujer y a toda, ¿no? A la mujer, al hombre, a la persona, ¿no? A la persona, como tú bien has dicho, a la persona. Bueno, Alicia, como siempre, un placer hablar contigo, ¿vale? Nos despedimos ya de este cafecito que hemos tomado juntas. Bueno, en este caso ha sido un té rojo y negro. Yo tengo un té, pero se me ha olvidado. Agradecerte, como siempre, tu disposición a colaborar, ¿no? Con lo que es la organización y nada más que ha sido un placer compartir esta tarde contigo. Muchas gracias, Alicia. Gracias, gracias a ti, Lola. Me pillaste de sorpresa, pero es un placer, ¿no? La verdad, sí. Sobre todo, bueno, en lo que quepa difundir estas ideas de merece la pena, ¿no? Por una sociedad mejor, más humana, ¿no? Fíjate, si vemos desde la prehistoria a ahora, al siglo XXI, realmente somos más humanos, un poquito más humanos. Se habla del homo sapiens sapiens, ¿no? El homo sapiens. Muy bien, pues. Por lo menos humanos, humanos. Un rato humano hemos echado. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti, Lola. Gracias. Venga, y a todos. Venga, buenas tardes, compañeras. Gracias.